Bueno, vamos a ir ahora a grabar la puta sección de Iker Como todo el día, esta vez solo vamos a grabar mi sección Ya vamos todo el día grabando su sección Que dices, bueno, vale, está bien, vamos a grabar todos Pero no, solo salgo yo Hemos grabado una hora, solo La hora más larga de mi vida Y encima lo mejor es que Dice, vamos a grabar una sección Con John, contigo y con Toes Vale, vale, ¿qué decimos? Ah, no sé, improvisar Tío, dame un puto guión Os lo he dado, os he dado pautas Pero es que no sé Os he dicho, mira, pasa esto, tú dices esto Y al final este dice esto, así acaba Lo del medio Y eso es un guión, tú has estudiado guión No, pero esto es de locos, somos muy canallas Somos un poco canallas, no utilizamos guiones Joder, tiene una mancha en la lente, tío Me cago en la puta, ¿la ves ahí? Sí, es una huella, alguien ha cogido la cámara así Qué mierda, tío Bueno, creo que aquí ya está, estamos andando Y tampoco hay que irse a tomar por culo Sí, es que yo no sé hasta dónde querías ir, la verdad Yo como estabas grabando esta mierda No quería cortarte A mí me da igual, ¿qué haces tú? Mira, corto ahora, tú ¿Dónde vamos ahora, Farina? Pues adivina dónde vamos ahora ¿Para qué preguntas? ¿Me lo has dicho tú a dónde vamos? Todavía no Ya, me lo has dicho a mí Antes ¿Pero es tú? Sí, ahora, lo típico, ¿no? El típico de Daily Hacer una pregunta Así, a lo Ah, soy tonto, no sé de lo que estoy hablando Estoy hablándote, tío Es mi Daily, deja de mi cámara Bueno, antes de que me cortaras Pues iba a decir que íbamos a seguir grabando Tu puta mierda sección Antes de que me cortaras Encima que tengo el protagonista de mi sección A mí me haces el protagonista Porque no te apetece grabar Y quieres que lo vayas todo O sea, por hacer no vas ni a grabar Porque va a grabar Ángela por ti O sea, ni grabas Ni guión ¿Quieres salir? Si te ha encantado Lo has pasado súper bien Por tu culpa, me he follado un esqueleto He tenido un hijo con un esqueleto Y ahora voy a follarme otro esqueleto, creo Es que no sé ni qué voy a hacer Porque no me has dado ningún guión, tío Seguro que tienes más hijos por ahí De los que no sabes Espero que no Bueno, dentro de todas las grabaciones Que el vegano me obliga a hacer Llega mi momento favorito Y es el de grabar con John Joder, John Oh, cómo me gusta grabar contigo, John Y mira cómo conduce Y mira cómo conduce Qué loco Conduce mejor que yo Que me quitaron el carnet Conduce mejor que John Voy a grabar Mira a mi mamá Sal del puto coche Farina Ala, te detecta la cara Hay un cuadrado en tu cara A ver Me encanta Quita el cuadrado Quita ese cuadrado ¿Dónde lo tengo? Qué mierda de vida, chavales Voy a grabar al que graba Eso es nuevo Hola, mira, buenas Estoy haciendo un nuevo formato de vídeos En el que grabó a los que graban Está muy guay Es una sección muy buena Metacine Metanfetamina Metanfetamina Tú, esta gente lleva grabando Con un esqueleto 20 minutos Y es que el pibe está muerto Joder, tienes ahí para rellenar tres secciones ¿Qué hace? Si es de plástico Ah, creía que era un pibe muerto Estaba denunciándolo Ah, vale, pues Y esto no será piel de animal, Iker ¿El qué? ¿Eso? No Tiene una etiqueta Sí, creo que sí que lo es de hecho Si es de todos No es Ah, claro O sea, por tener una etiqueta llena de animal ¿Sabes? Fuck you principios Venga, va Fuck you principios Bueno, por fin Hemos acabado de grabar Después de Todo el puto día Grabando el sketch De Iker Nada más O sea Me cago en la hostia Ya he tenido que incluso asistir un parto O sea Asistir un puto parto, tío ¿Tú te crees que es normal Tener que hacer esto? Pero bueno A ver Que se le va a decir Bueno Esto que estáis viendo Es un plano De un cuadro De Charlie Sim Que Grabo Iker Pues Para tener un poquito de relleno En lo que viene siendo el Daily ¿No? Que en verdad Pues Nunca viene mal Un poquito de relleno ¿Estás grabando material de relleno? Sí, claro Gracias Si quieres sigo lo de antes Tiene que rayarte Voy a meterle igualmente Sea la mierda Tiene que rayar mucho Al otro coche ¿Sabes? Pero si no es mierda Mejor, ¿sabes? Ah, vale, vale Si no es mierda Que mi cara tampoco dista mucho De ser una mierda Ya No te voy a engañar Son, ¿por qué no tienes esto? Uy, uy Qué cosa me ha dado Y se acabó